A propósito de la presencia de Guillermo Lazo en la ciudad de Guayaquil, hablando pues sobre temas, sobre todo de seguridad, damos paso ahora a la entrevista, a la siguiente entrevista junto con Yoconda García. Adelante, Yoconda. Gracias, Javier. Así es, saludamos a Andrea Endara. Ella es analista política porque vamos a hablar sobre la popularidad del presidente Lazo. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, Yoconda. Qué gusto estar con usted. De igual forma, Andrea. El presidente Lazo demostró no tener un plan de gestión. Esto pues nace con el interés de que ha causado sorpresa la calificación del gobierno del presidente Lazo. Lo ubican en un 15%, según una encuesta realizada por Sid Gallup, un 15% de aceptación. A mí me llama mucho la sorpresa porque quien le sigue, quien le antepone es el presidente Maduro. Unos escaños más atrás, con un 34%, está el presidente Daniel Ortega. Ambos gobiernos dictatoriales. Sin embargo, el presidente Lazo ocupa el último puesto de aceptación. ¿A qué se debe esto, Andrea? Bueno, en realidad no debería sorprendernos esta calificación. Más bien, es absolutamente vergonzoso para el país que nuestro presidente tenga una aceptación que sea el menos popular de la región y, sobre todo, que tenga una aceptación menor, como tú mencionabas, a estos dos presidentes dictatoriales o autoritarios, dependiendo de desde qué corriente se lo vea. ¿Y por qué se da esto? Porque a diferencia de estos dos que le anteceden, ellos son mucho más populistas y, bien o mal, más allá de las acciones que han realizado en sus países, tienen atención especial en la ciudadanía. Pero tratan, en la medida, de dar ciertos servicios y tener de lado a la ciudadanía para poder mantenerse en el poder. A diferencia de Guillermo Lazo, que después de su gestión en la vacunación, que es cuando más popularidad tuvo, y a partir de eso empezó a la baja con la primera vez con 40 puntos porcentuales menos en el país, él no se ha concentrado en la ciudadanía. La razón de ser de esta puntuación es que se ha olvidado de la ciudadanía, se ha olvidado de dar salud, de dar educación, de dar seguridad. Entonces, esto pesa. Y la semana pasada, perdón, la primera semana de junio, también Prefiles de Opinión sacó una encuesta donde lo puntúan en las ciudades de Guayaquil y Quito, que son las más grandes del país, entre las puntuaciones de malo y muy malo, cerca del 78%. Y esto es nuevamente por la falta de atención a la ciudadanía del presidente. Andrea, ¿qué pesó más para el gobierno del presidente Lazo? ¿Los casos de corrupción presentados en su gobierno que derivó a la muerte cruzada, que él esquivó esto para no ser destituido, o la extrema ola de violencia y la inseguridad que vive actualmente el Ecuador? La extrema ola de violencia, sin duda. Porque si bien es cierto, la corrupción pesó, pero también recordemos que cuando él llama a la muerte cruzada, despunta un poquito su popularidad, porque dice, bueno, le vamos a dar algo de democracia al país, algo de estabilidad, porque también la asamblea fue muy mal puntuada por la ciudadanía. Entonces, lo que nos afecta a todos nosotros es la inseguridad y que él no tenga un plan claro, una estrategia, y siga tratando de buscar resultados distintos con la misma estrategia de llamar estado de excepción, hace que la ciudadanía ya no confíe en él y en sus acciones. Aparte que, como te mencionaba anteriormente, no es cercano a la ciudadanía, no nos da servicios, está muy ocupado o pesa más para él su imagen internacional, que se vio también en días anteriores como han invertido muchísimo en su imagen internacional, y las finanzas públicas, que sí, es importante mantener la economía, pero el país, el gobierno, no es una empresa donde nos ajustamos los cinturones y decimos no se invierte, porque la ciudadanía necesita de su gobierno. Ahora, tiene un porcentaje bastante alto el presidente de México, un país que dice tener la culpa, la violencia de los gobiernos pasados. Sin embargo, vemos que han pasado cuatro años y medio de su gobierno, el presidente Manuel López Obrador, un país que está plagado de violencia, de carteles, de drogas y tantas cosas más. Sin embargo, está entre los mejores puntuados de aceptación en el país. ¿Qué pasa con el Ecuador versus lo que pasa en México? Bueno, hay dos diferencias claras. La primera es que a Guillermo Lazo le explotó la seguridad. En cambio, en México es algo que ya venía dándose. Y sí, puedes echarle la culpa a los gobiernos anteriores, que es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y la segunda es que al ser López Obrador un presidente de izquierdas, es mucho más cercano a la población, porque la izquierda siempre se ha adueñado o ha abanderado las causas sociales, el feminismo, la comunidad transgénero. Y ojo, que no estoy diciendo que sean netamente de izquierda, pero la izquierda tiende a adueñarse de estas causas y por eso tiene más popularidad al presidente López Obrador. A diferencia de Guillermo Lazo, que es tachado como un presidente muy de derecha, muy conservador y sobre todo banquero. A Lazo se lo sigue culpando del feriado bancario y que gobierna para esas élites, gobierna en beneficio de los más ricos. Por ejemplo, la reforma tributaria que acaba de ser abolida con el último decreto que sacó y ya la Corte Constitucional aceptó, pero meterla en la mano a la clase media significa que estás alejado de la población que te necesita o la que más necesita surgir y das beneficios a los de tu grupo social, que es como se lee la gestión del presidente Lazo. Andrea, Sid Gallup realizó esta encuesta a través de llamadas a teléfonos celulares con una muestra de 1.200 personas, en este caso a nivel de país. Asimismo, pues con una muestra mínima con los teléfonos celulares. Sin embargo, ¿qué tan confiable puede ser esta metodología? Ellos dicen tener un 95% de confiabilidad. ¿Qué crees al respecto? Tenemos que tener claro que las encuestas no marcan la realidad de cómo piensa un país o cómo piensa el sector al que se está investigando, sino un momento específico. Entonces, en ese momento en el que Gallup hace esta encuesta, representa el sentir. Y justamente en el Ecuador estábamos pasando por mucha inestabilidad política. No se sabía qué iba a pasar. Estábamos recién ante la muerte cruzada. Estamos ante un proceso de elecciones adelantadas que no sabemos si van a aceptar o no van a aceptar porque ya hemos visto ciertos errores en el CNE y más que el presidente está trayendo a gente exasambleístas a puestos en el gobierno. Vemos, por ejemplo, como a Paul Carrasco le duró un mes la prefectura, perdón, la gobernación, y pusieron a alguien nuevo justamente como para devolver estos factores políticos, esos favores políticos, perdón, generando mucha más inestabilidad y que la gente siga sin creer más bien en el presidente. Es decir, entonces, Andrea, estas últimas designaciones en el gobierno, como el caso de Guadalupe Llori, ¿podría entonces repercutir a una calificación mucho más baja de la que ya tiene el presidente con este 15% en Sidgalo? Por supuesto que sí, porque Guadalupe Llori es una imagen que no es bien recibida ante la población por las situaciones en las que salió de la presidencia de la Asamblea. Y estar cambiando a las fichas en el gobierno a tan poco tiempo de que se le acabe el periodo, le quitas estabilidad al país a que las instituciones en este poco tiempo puedan trabajar y hacer algo y dejar algo memorable de la presidencia de Guillermo Lazo. Andrea, ¿cómo crees que impacta esta calificación del presidente Lazo a nivel poblacional versus a los momentos que vive actualmente el país? Estamos ya en vísperas elecciones. ¿Esto va a repercutir en la decisión, en este caso, al momento de sufragar? Yo te diría que sí, si es que ellos hubieran sacado candidatos a la presidencia y candidatos a la asamblea. Pero ellos decidieron de cierta manera matar el partido y no sacar ningún candidato, según el presidente Bernal del partido, en beneficio de la población para no fragmentar más al electorado. Pero la verdad es que ellos no tenían un porcentaje interesante como para fragmentar al electorado. Entonces, en beneficio de las elecciones para ellos no los afecta. Pero a nosotros como población, a la democracia, sí afecta porque la derecha se sigue fragmentando y el porcentaje de aceptación, o más bien, del anticorreísmo, que es lo que se... Gracias a lo que ganó Lazo en 2021, cada vez se va reduciendo, no solo por la idea de que antes estábamos mejor, sino porque el correísmo, más allá de todos los escándalos de corrupción y todo lo que hizo, socialmente fue un periodo en el que se atendió a la población, entre que la población se sentía segura, que la población sentía que podía ir a un hospital y ser atendido, que podía poner a sus hijos en la escuela y no iba a pasar nada, y que podía caminar por la calle sin miedo a que una bala perdida llegue, a que un sicario llegue. Entonces, eso cala ahorita en la población y va a hacer que se vayan hacia ese lado del espectro en las votaciones que vienen. Andrea, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que está planteado actualmente este nuevo tablero político en estas próximas elecciones? ¿Quién crees que podría pasar a segunda vuelta? ¿O quiénes podrían pasar a segunda vuelta? ¿O si crees que habría o no segunda vuelta en el país? No, definitivamente va a haber segunda vuelta, el que diría yo un 80% ya está en segunda vuelta, es el correísmo, no por Luisa González ni Andrés Arauz, sino porque ellos tienen una base fuerte entre el 25% y el 30%, aunque diría que ha aumentado justamente por todas estas situaciones que hemos conversado. Entonces, con esa base y la fragmentación del otro lado, ellos ya están en segunda vuelta, ya pasaron a la segunda vuelta. Tendremos que ver dentro de los otros candidatos quiénes serían, cómo va, cómo irá creciendo Jan Topic, que fue un outsider interesante, que responde a la necesidad primaria de la población, pero hay que ver cómo crece. También hay que ver, ya entró ahora sí de lleno, o todo eso no es hombre, entonces hay que ver cómo se mueve en este tablero. Jaco Pérez también es un personaje interesante, quedó tercero en las elecciones, él diría que segundo y que le robaron. Entonces, y él hace alusión o responde a estas poblaciones, no de las grandes ciudades, sino de ciudades pequeñas, que de poquito en poquito vamos sumando y hacen que tenga un gran porcentaje. Entonces, hay que analizar cómo se van dando estas campañas, que más que nada se van a dar en redes por el corto tiempo, para ver quién llegaría, quién sería la otra persona que llega a la segunda vuelta. Andrea, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Andrea Endara, ella es analista política.